¡Eso! ¡Ay, ay, ay, go, gole! Vamos a bailar, ay, ay, vamos a gozar, acá Vamos a bailar, bonito, moviendo bien la callito Te mueves pa' allá, pa' allá y te mueves pa' acá Ya lo baila bien sabrosón, al ritmo de este cumbión ¡Eso! ¡Vámonos pa'l río! No importa, lleva a tu tío ¡Vámonos pa' que pueda conlovar! Una vieja pa' vainar, da bueno el ambiente Parece que te que siente El río está todo ar, para ponerse a pistear ¡Vámonos pa'l río! ¡Vámonos pa'l río! ¡Vámonos pa'l río! ¡Eso! El río está todo ar, para ponerse a pistear ¡Vámonos pa'l río! 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 Y donde están las mujeres Las mujeres chingonas Donde están chingaba Arriba esa mano Las que todavía saben cocinar bien Porque ahorita ya entramos a la generación Que lamentablemente También ya es parte de mi generación Que nada más todos quieren comprar A domicilio chinga Ya no saben cocinar ahorita Las mujeres chingonas que saben cocinar Son las buenas chingaba Y arriba las mujeres chingas ¿Qué haríamos nosotros sin ustedes? Seguimos avanzando con más y más Con toda la raza que está con nosotros Se van a bailar para la gente Que todavía está sentadita en su lugar Se van a bailar, se van a bailar Dice ¡Eso! Yo tengo una yaquesita que quisemos en Sonora Y cuando ella baila con ella, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quisemos en Sonora Y cuando ella baila con ella, el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tiene su cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tiene su cuerpo hermoso que parece sirenita Tiene su cuerpo hermoso que parece sirenita Y cuando ella baila con ella, el que la ve se enamora Tienes un cuerpo hermoso que pareces sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tienes un cuerpo hermoso que pareces sirenita ¡Eso! ¡Eso! ¿Cuál está la gente bonita esa noche? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Cuál está la gente bonita esa noche?